Se escuchó la exposición que hizo el Ministro de Justicia Jaime Campos respecto a la ley antiterrorista, respecto a cuáles son las observaciones que hoy día tiene el Gobierno en las distintas indicaciones que existen. En esa línea se ha comprometido un trabajo conjunto con el Ejecutivo y por parte de la Comisión se le pidió también que se pudiera definir por parte del Gobierno cuál iba a ser la estructura de inteligencia con el objeto de abordar la ley antiterrorista y las nuevas atribuciones que van a tener por su parte el Ministerio Público y la Policía para perseguir este tipo de delitos.